El calor afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero tenerte de nuevo a mi lado Dejaste tu perfume Y mi cámara huele a ti Yo pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti Como hago pa' decirte tenerte Quizás sea la última vez Tal vez Quizás sea la última vez Me enseñaste a quererte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarme? Es AK420 Papi y la bestia guacho Saluda ahí pa' Chile mi rey Mucho respeto papá Bueno vengo acá A contarles una cosa Hoy Confirmaron Una gira Confirmaron Confirmaron la gira Tenía muchas ganas De salir a A A A rodar Por la ciudad A salir a conocer a mi país Guacho Y Me acabas de confirmar la gira Esta semana No La otra semana Voy a Publicar Toda la fecha de la gira Tengo van a cantar un poco No canto nunca chaval No estoy cantando nada casi Estoy medio bajón la verdad Pero acá estamos Tirando pa'lante Como tú sabes que es Como tienen que ser Cabrón Muy bueno El tema El que tenés con los pibes Acá El que ¿Cómo es? Uno que está buenísimo Uno medio comercial Que hiciste cantando Te queda re piola La voz cantada Chau Shorty Odio lo que te tengo que decir Es obvio que aún yo no te olvide Mami ¿Cómo reemplazo un amor así? ¿Cómo vuelvo el tiempo atrás? Si quiero tenerte Si quiero tenerte No, 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 no Mi mente te arruina Na, 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 na Me tienes desesperado Buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte No, 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 no Mi mente te arruina Na, 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 na Me tienes desesperado Buscándote Aunque sé que no me haces bien Ese, bachos Ese Ese Y lo arrepentí De no merecerte Ese Está ido ¿Qué onda, Lucho? Luchito Pedazo de capo ¿Cómo estás, Turrón? Dime No fui suficiente pa' ti Baby No pensé que fueras así Te quiero lejos Pero seguís ahí No toco fondo Estoy cayendo al vacío Y yo Sigo acá sintiéndome mal Cuando la mala sobo Decime qué nos pasó Te quiero lejos Y no Puedo escribir nuevos cuentos Y el nuestro no se borró Porque siempre yo Soy el culpable de todo Veo que me escucha el mundo Y vos me haces oídos sordos Baby Me duele Pasamos del amor al odio Te escribo Y lo borró Te busco Y me borró Tiago Tiago Pesita acá El famoso cantante Habría estado en un live de Instagram Cantando sus nuevas canciones ¿Qué onda, Tommy? ¿Cómo están allá en Santiago? Me quedé con ganas de ir, boludo Estaba para ir Estaba para ir, de hecho Pero bueno Me dijeron que no me iban a poder buscar En la capital De Santiago Y bueno Se complicó Se complicó Se complicó Yo quería ir por allá, papi Quería estar tocando ahí Con los pibes Y me quedé acá en mi casa Todo el día acá Guacho Al pedo Todo re Tirado Todo re sanguijuela Que anda con abus Como están pasando esas ocasiones Mi reina Y ahora me arrepentí De no merecerte A ver Voy a cantar una canción Que dice así ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, no, no No me expreses O sea, que vedo Que flipas, tío ¿Qué está pasando, mi loco? ¿Qué estás pagando, cabrón? Tú eres duro, papi Mera, España en la caja Mera, cabrón Mira, boludo La Corte Lo que tengo acá Mi pieza parece El estudio de Bizarrap ¿Será que estoy en el estudio de Bizarrap Y no les dije nada? Y dice Estoy haciendo creer que esta es mi casa Como en realidad es el estudio de Bizarrap Y estoy haciendo la parte 2 de la sesión ¿Puede ser? Che, pelotudos Acá el disco no rompa más pelota Oh, boludo Pará, boludo Ya me estás apurando Ya me están presionando Ya me están presionando Bueno, pasa que Estos días Estuvieron pasando sorpresas A las canciones Una de las canciones del disco Va, dos canciones del disco Se sumó gente Que nunca pensé Que iba a poder hacer un tema Con esa gente Entonces Fue como que estamos Empujándolo un poquito más Ahí Tuc, tuc, tuc Para que salga todo Tremendamente bien Tú lo sabes Pero este año sale el disco No dentro de mucho Sale el disco Y junto al disco Viene una gira Y esa gira va a ser por mi país Y después vamos a subir Para España Y después vamos a subir Para Perú Para Colombia Para Chile Para todos los lugares Donde ustedes Me están esperando, loco Es así Que vedo Shady dance Shady dance Shady dance No pregunte Ni cuándo Ni quién A veces Esta vida No sé Si te vas Fingiré Que estoy bien Me reflejo En tu mirada Veo todo Donde no hay nada El remix de Bombona Nos da al final Mirá, estoy en tu estudio, boludo Te estoy esperando a vos Para el remix Estoy acá en tu estudio, chavón Es la misma pared de todo Al pedo, ¿no? Qué tarado ¿Qué? ¿Por qué? Lo comentás acá en público Si sabes que es un deal Que tenemos que arreglar Nosotros de privado Nosotros de privado Si lo subimos al Pierre Ahí, Fórmula 1 En Bombona Que se empieza a dedicar La música Cabrón Saludos ahí A Luca Petroni A Gus Portela Que está más al pedo Que cocina de avión Seguramente filmando Al Roger Y bueno No sé A ver Tienen un par de nombres A ver La gente Tiene un par de nombres Para el remix de Bombona En dos minutos Mando dos mensajes Y ya tengo todo Ya tengo todo Todo Te hago Me lloró Hijo de puta No te voy a goler Una mierda Pedazo de Gil Te advirtieron Que en la industria Trabajar conmigo No era fácil Poco quisiste hacer La sesión Igual ahora cagate Dale Tiene un nombre ahí Para la sesión El Duki Mirá Te hago ¿Verdad que no tengo En casa una carretta De autos virtuales? Bueno Tanto Porque me ganaste Gil de mierda Este Duki dice Likila Eso Likila me sirve Que no hizo sesión El Likila Boludo Porque Liza No le hizo una sesión Todavía Entonces vamos A meterlo Al Bombona Remix Nunca más trabajo Contigo Me afanó todo Pedazo de garca Contale A la gente Todas las sesiones Que le cagaste Toda la guita Contale Como una tipeluso La dejaste en la calle Pedazo de garca Estoy cansado De los garcas Y la industria Dejen de cagar La industria Tan bonita Que tenemos Puti Que toda la mierda Duki Olit Duki Tampoco hizo Pobre Si Puro chamullo Ahí está Ahí está Otro Además de garca El bizarrape Es un embustero Porque Ay Que antes que el mundial Salera la session Que bla 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 Que guá Que guá Chambullero que son Como juegan Con el corazón De la gente De los fanáticos Que estamos ahí Esperando las sesiones Ellos juegan Ellos juegan Con nuestra Con nuestra mente El piti en bombona Oh El piti me sirve Borbona No Charly Todos quieren contigo Pero A ver Para Voy a hacer Charly Ah no tengo Un filtro de Charly Ahí está Borbona Borbona Solo quieren contigo Pero Tú estás Conmigo Ay Dios mío Buenísimo Al fin Al fin y al cabo Estamos todos Unidos Por la misma causa Por el hip hop ¿Pueden un filtro Bien piorita? Fito Pa No Pará No nos volvemos Gente No juegan Con esas cosas Saludos Ahí para Adriel Papá Saludos Pa México Cabrón Bueno gente Nada Me siento para el orto Quiero contarles Que me siento para el orto Estuve todo el día Cerrado acá En mi casa Me duele el estómago Me duele la cabeza Me duele Me duelen Estas ganas De vivir De sacar el disco De sacar Nueva música Pero bueno El lunes Video Tengo un video Que filmar Que es mi próxima canción Después se viene Otro que está Picantísimo Picantísimo Vamos de party Bueno dale Nos fuimos Vamos a la brecha O algo así Para matar Estas penas Cabrón Bueno Les mando un beso A todos Me dejo romper las bolas Besote